¡Lucero y Mijares compiten con el tren! ¿Quién ganó? Manuel Mijares es un papá orgulloso y saca sus mejores pasos para promocionar a Lucerito Mijares en TikTok y su nueva canción, Vas a decir que sí. El pasado 9 de agosto, Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Gaitán lanzaron su colaboración, Vas a decir que sí. Pero antes de estrenarse la canción de Lucerito Mijares ya tenía su propio baile en TikTok y ahora Manuel Mijares, de 66 años de edad, mostró sus mejores pasos para promocionar la melodía. Lucerito Mijares tiene todo para sobresalir en la música y su papá lo sabe, por lo cual Manuel Mijares se ha dedicado a bailar el ritmo de Vas a decir que sí y hasta la coreografía del TikTok se sabe. El soldado del amor se ha dedicado a mostrar sus mejores pasos de baile para promocionar la canción de Lucerito Mijares y hasta arriba del escenario muestra cómo baila la nueva melodía. Pero eso no es todo, pues Manuel Mijares ha puesto a bailar a sus músicos con el nuevo tren y le enseñó a su público los nuevos pasos de baile. Y ahora los fans de Lucerito Mijares quieren ver a su mamá bailando, Vas a decir que sí, así como ya lo hizo su ex Manuel Mijares. Y como lo pidieron, ahora Lucero hizo el tren con los actores del musical El Mago. Dicho video lo publicó en sus historias de Instagram y en su cuenta de TikTok. Y es que la actriz no se quedó atrás y demostró sus pasos de baile, en la descripción del video se lee, Vas a decir que sí, mi tren favorito, mi canción favorita. Y es que si bien los ex hicieron por separado este reto para apoyar a su hija Lucerito Mijares, sus fans están pidiendo que lo hagan ahora juntos. Así como lo hizo en su momento Vivi Gaitán y su esposo Eduardo Capetillo para apoyar a su primogénito. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que en algún momento Lucero y Manuel Mijares hagan este reto juntos? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.